Partido del Real. No, vemos el partido del Barça. Hoy vemos el City. Seguro. Ya, familia, veamos qué partido vemos hoy. Otra vez el partido Penchito. Más magia. Con DirecTV puedes ver a tu equipo. Y en todas tus pantallas. En los partidos de Europa, en exclusiva. Si puedes verlos, aquí, aquí y arriba. Contrata tu plano oro desde 24,890 pesos. Incluye DirecTV Sports y segundo Deco gratis. DirecTV.